Muy buenas tardes, que gusto saludarle. El Festival Internacional Timbalaye iniciará el 20 de agosto a las 10 de la mañana en el pabellón Cuba con la participación de delegaciones de México, Italia y Brasil. La decimoquinta edición de la ruta volverá a recorrer la isla según se dio a conocer en conferencia de prensa. Sonidos de la identidad marcarán el ritmo de la decimoquinta edición del Festival Internacional Timbalaye. Desde el próximo 20 de agosto recorrerá el país la ruta de la rumba dedicada a los instrumentos musicales de origen africano, especialmente a los tambores patá. Este año habrá participación de México, Italia y por primera vez de Brasil con la presencia del grupo Díaz por Avantú de Salvador de Bahía. El consejero cultural de la Embajada brasileña en Cuba, Mario de Araujo, señaló que resulta una expresión de intercambio entre las dos culturas, de cooperación musical, de sonidos y de ritmos. El festival una vez más llegará a las comunidades y a esos grupos portadores de la tradición afrocubana. El presidente de Timbalaye, Ulises Mora, resaltó que en los barrios se encuentra la fuente viva de la cultura, la nacionalidad y resguardan el humanismo del legado ancestral africano y a ellos van en cada edición del evento. Regresa el Festival Timbalaye este agosto para recorrer la isla al compás de los sonidos de la identidad. William Capote, Aleita Piñero Menenses, Canal Cubano de Noticias. Y el Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza comenzó en ese territorio con un amplio programa de acciones culturales. El evento es organizado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM y la Dirección Provincial de Cultura, entre otros organismos e instituciones. La segunda edición de Artemisa Mestiza, celebrarse del 10 al 13 de agosto próximo, tendrá como objetivo promover el rescate de valores estéticos y culturales, por lo que reconocerá personalidades de la cultura de la provincia. Esta vez, estará dedicado al reconocido laudista cubano Edwin Bichot. Desde la ilustración artemiseña, como fue algo que para mí quedó en mi imaginario, y además como una herramienta de trabajo incluso para defender en otros escenarios por qué Artemisa Mestiza, fue justamente la conferencia que se dio en la inauguración del año pasado, de esa conferencia de historia magistral por parte de los profesores, los doctores y los másters que estuvieron. Y justamente yo creo que ese fue un punto de partida para hoy estar en un entorno en el que con estos esfuerzos propiamente que la provincia está haciendo, se ha diseñado una programación que es bastante holística, bastante integradora, inclusiva. Dentro del concepto de Artemisa Mestiza está el hecho del rescate de las tradiciones cubanas. Yo creo que el baile, el baile, el casinero, la música popular bailable en ese entorno de que aquí siempre existieron desde hace muchísimos años esos movimientos de ruedas de casino, volver a rescatar eso yo creo que es una iniciativa valiosísima. La Casa de la Música con su salón de montón de estrellas y jardines de Artemisa, además del Cine Teatro Juárez, la Plaza Cultural, el Abun Café, el Parque Libertad, la Sede Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Comunidad en Transformación Pueblo Nuevo serán en su mayoría los sitios que acogerán cada una de las actividades diseñadas para este festival de tradiciones. El evento auspiciado por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, la empresa de grabaciones y ediciones musicales, festejará de modo especial un nuevo aniversario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Cruz, el Díente Nacional de la Juventud y los 60 años del EGRE. El Café Tarangerona acogerá la presentación de grupos tradicionales como Portador 1802 que defiende y pone en alto nuestras raíces folclóricas. Artemisa Mestiza, sin dudas un evento cultural de gran connotación en este verano 2023. Y Baraco acoge la edición 26 de la Fiesta de las Aguas justamente hasta el próximo 15 de agosto. Este encuentro de tradiciones forma parte de las celebraciones por el aniversario 512 de la Primera Villa de Cuba. La música y danza propias de Baracoa, primera ciudad fundada por los españoles en Cuba, confluyeron en la gala artística que inició las celebraciones por el cumpleaños 512 de la urbe oriental. Desde la sala Teatro de la Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert, la agrupación Bararrumba interpretó ritmos como el aeroplano, cabaret y bombo camará, los cuales han marcado el devenir de la villa, una evocación desde el arte a los valores paisajísticos, costumbres, tradiciones y sitios emblemáticos de una región con una significativa riqueza patrimonial. En tanto, el proyecto Miradas a Contraluz convocó a la primera edición de refotografía, técnica que consiste en el arte de repetir la fotografía de un mismo sitio, con un espacio de tiempo entre ambas imágenes. En el encuentro se rindió honores a la recién fallecida creadora Onilda Marzo, quien dejó su legado en la música, las artes visuales y la literatura. La iniciativa reconoció al realizador radial Juan Carlos Quintana por defender el patrimonio fotográfico mediante la página de Facebook Baracoa Fotos con Historia. Es una cita con el pasado que refleja idiosincrasia, personajes y acontecimientos de la primada. Leandris Noa Faes, Canal Cubano de Noticias. Y el evento Teasur marca la agenda del quehacer cultural en la Isla de la Juventud. Este certamen nacional acoge en las salas teatrales pineras agrupaciones invitadas de Granma y La Habana. Espacio Teatral Aldava es una de las propuestas en cartelera. La periodista Katia Álvarez tiene los pormenores en el siguiente reporte. Por los caminos del mundo encuentran alegrías, penas, pero eso sí, siempre van cantando y bailando al compás de las disímiles historias que tejen desde la oralidad. En la sala Teatral Pinos Nuevos, el público viajó con ellos por los caminos del mundo, obra del Espacio Teatral Aldava, en la que actores ambulantes representan las aventuras de un burro, un gitano y una gaviota, personajes que deciden hacer teatro para los niños en una carreta. La obra se llama Por los caminos del mundo, es un camino más a recorrer. Y en estos momentos... Por los caminos del mundo, Los caminos del mundo, ...a invitar al público a escuchar sus emociones a través de un arte colectivo, social, de emociones. Eso es el teatro, poesía de los gestos, la expresión corporal, la risa. El teatro es la invitación a compartir a todo esto. El teatro es vida. Y el proyecto Artex en el Boulevard de San Rafael invita a la familia cubana este sábado 12 de agosto a las 10 de la mañana... ...para participar en un espectáculo que une la cultura y el deporte. Presentaciones infantiles, ofertas gastronómicas y la venta de literatura y de varios productos de las tiendas de Artex... ...estarán en el alcance del público. Así, con esta invitación me despido por hoy. Pero, por supuesto, nos volveremos a encontrar aquí, al mediodía. Muy buenas tardes.